En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bueno, aquí estoy con Ricardo Rubiano, él es el fundador y gerente de este café Kipile Coffee, aquí en el Parkway, en Bogotá, es un sitio que a mí en lo particular me gusta mucho, yo había venido varias veces, quería hacer una nota y finalmente pude hacerla, así que te doy la bienvenida en Tacones para todo el continente. Bueno, gracias, bienvenidos a Kipile Coffee, estamos desde 2012 aquí en el Parkway, en Bogotá, una zona icónica en nuestra Bogotá hermosa, el café está desde 2012, fundado por Eduardo Esquivel, caficultor de Kipile, Cundinamarca, Kipile es el octavo pueblo más cafetero del país, más productor del país. ¿Quiere decir que solamente no es en el eje cafetero, allá en Caldas y eso, sino que también aquí en Cundinamarca, donde está Bogotá? En 24 departamentos de Colombia se produce café, en 24 de los 48. Y ese de Kipile, a lo que tú le pusiste este bar, este bar de café, es decir, ¿qué tiene el café especial de Kipile que ustedes decidieron ponerle incluso el nombre y hacer un homenaje, no? Bueno, nosotros vendemos mucho café de Kipile, pero también traemos invitados muchos orígenes de Colombia, de los 24 departamentos productores de café, traemos alrededor de, mensualmente vamos cambiando el origen. Adicional al que tenemos aquí siempre de Kipile en stock, traemos cafés de Cauca, traemos cafés de Huila, traemos cafés de Nariño, de Sierra Nevada, hemos tenido cafés de Tolima, que justamente es el que estamos estrenando el día de hoy, de Tolima, Cundinamarca, Cajamarca, Tolima es el origen. ¿Quiere decir que Colombia entera produce café, por eso es tan famoso, es decir, es el símbolo sin lugar a dudas? No solo producimos el mejor café del mundo, sino somos el segundo productor de café en el mundo. Mira, este que me trajeron acá, yo quiero hacer mucho énfasis en este Ricardo, porque este es el café país, ¿qué hace, qué es lo que tiene el café país que nos gusta a todos? Lo llamamos Tinto país porque aquí viene, realmente viene mucho extranjero y es para hacer un homenaje a cómo se toma el café en el resto del país por nuestros caficultores, por nuestros caficultores y nuestros campesinos del país, lo toman así, es un blend de panela. Con el jarrito, ¿sí ven con el jarrito? ¡Qué chévere! Jarrito de peltre, de peltre. En el campo lo toman así, lo toman con panela, algo de canela, hay gente que le echa clavo y lógicamente el principal que es el café. Yo soy de República Dominicana, como tú sabes, y allá también consumimos mucho café, es un café de calidad, de todo, pero consumimos harto café. El colombiano pues tiene el mejor prestigio, digámoslo así, ¿no? Y allá le usábamos la nuez moscada. Cuando yo era niña, ya no se usa tanto, pero cuando yo era niña, sí, mis abuelos le ponían la nuez moscada. ¿Sí conoces eso? No, realmente aquí no, porque nuestra panela colombiana también es muy famosa en el mundial y lo que hacen los campesinos es endulzarlo un poquito con panela y canela y clavo a veces. Ese es el mejor invento. Yo creo que cuando el mundo conozca un poco más del café, del tinto, como le dicen acá en Colombia, el tinto con panela, se van a enloquecer más. Yo se lo digo a todo el mundo. Esa es la idea, estas son las bebidas más vendidas aquí en Colombia y aquí en nuestro Kipile Coffee. Y sí, encanta y sobre todo porque le hacemos homenaje a nuestros caficultores y a los campesinos que ellos lo toman así en pocillo peltre. Sí, en esmaltado le decimos nosotros en República Dominicana. Esmaltado también le decimos acá o el peltre. Exacto, ese que te estás tomando tú es un normal. Es un americano normal, todas las bebidas de café, nuestro café, la base es el espresso y le adicionamos, cuando es americano normal, le adicionamos el 80% de agua. Mira, y este bar aquí en el Parkway de café, de tortas, es muy popular, es decir, la gente viene, se divierte, los amantes del café, ¿no? Mira, en Bogotá vemos alrededor de unas 32 tiendas de especialidad, las tiendas de especialidad es lo que llamamos nosotros a nivel mundial y a nivel Colombia la tercera ola del café. La tercera ola del café arranca hace unos 8 años, 7 años quizás, donde, hombre, nosotros producimos el mejor café del mundo, pero el 93% de ese café sale para el exterior. Y el otro 7% queda en Colombia para degustación de muy pocos. Entonces, lo que nos hemos dedicado nosotros es, primero, a comprar a pequeños y a medianos caficultores del país, por aquello de la economía solidaria, somos muy creyentes en la economía solidaria, siempre vamos donde pequeños y medianos caficultores. Lo traemos en verde, tiene que ser un café de especialidad, un café de muy buen puntaje. Pero las pepitas verdes. Verdes. Y la tostamos aquí en Bogotá, nosotros mismos lo tostamos. ¿Y no que el café era el rojito que se recogía? ¿Cómo es? No, el café rojo sí es el que viene con cereza y todo, que es el fruto del café, el fruto de la mata. Esta mata se despulpa, se lava, se seca, luego ya de seco se trilla y ya nos queda ya la pepita tal cual la que vemos. La negrita, la negrita tostada. Verde, verde. Y esa es la que ingresamos a la tostadora para degustar de ese buen café. La característica principal de la tercera ola es que son tostiones medias, siempre una tostión media del grano de café. ¿Eso qué significa? Que el café no es tan oscuro, si tú lo ves el café, el color del café debe ser café. No negro como nos enseñaron nuestras abuelitas o nuestras mamás. No negro como el cabello. O como lo toman en Estados Unidos o Europa que son tostiones bastante altas donde el amargo es bastante alto y por eso mucha gente va a pedir siempre azúcar. Claro, es que el cafecito dulce siempre vale la pena. Hay un refrán en mi país que dice que el café y el amor se consumen por el dulzor. Así es, pero cuando lo traemos de un café de especialidad, él ya es dulce por naturaleza. Es dulce porque así lo genera la tierra de nuestros cafeicultores especiales. Esa es como una nueva ola de la cultura cafetera acá en Colombia que tiene que ver con los pequeños productores en los pueblos, las pequeñas fincas, traerlo a la ciudad, ustedes mismos producirlo digamos acá para que sea consumible, pero además que no sea tan oscuro. ¿Esas son las características o digamos que los indicadores de esta nueva generación? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Sobre todo culturizar a nuestro pueblo colombiano que nosotros también podemos consumir nuestro delicioso café donde hay procesos de café secados. Tú aquí en nuestra tienda vas a encontrar alrededor de unos ocho procesos de secado y unas cinco o seis varietales dependiendo del origen también de donde traemos y los vendemos en bolsas. Por ejemplo este, ¿este de dónde viene? ¿Este de dónde viene? Este viene de Pitalito Huila, es un proceso natural, es un proceso, el proceso natural en el que consiste que tomamos la cereza, la que tú llamabas ahorita la roja, y el cafeicultor muy juicioso lo deja secando por 30 días, allí en su patio lo deja secando por 30 días, eso queda como una ciruelita pasa, se pasa la trilladora y una vez pasa tostión, entonces viene con una siedad bastante alta, pero con el proceso se endulza con la tostión, se va generando todo el tema de la especialidad del café. ¿Cuántos cafés te tomas tú al día? Bueno, el básqueto que está calibrando también mucho el molino, porque más que, mira, esa pregunta es importante porque, mira, más que nosotros ser un café de especialidad y vender cafés especiales en cuanto al trato del cafeicultura del café, nosotros somos un café de experiencia y eso nos encargamos todos, todos aquí en el equipo es la experiencia, el servicio, el buen trato al cliente, en que pase una muy buena estadía, un muy buen rato aquí, que se desconecte completamente, si está trabajando en casa o si trabaja aquí cerca, que salga un ratico, se haga su break, se renueve y disfrute de un muy buen café. Pero también viene la gente con sus computadores aquí a estar conectado y se toma su café delicioso. Ha sido de las cosas positivas que ha traído la pandemia y es que las organizaciones se han dado cuenta que no solo en un edificio se puede trabajar, se puede trabajar desde casa, se puede trabajar desde Kipile, viene mucha gente a trabajar también. Entonces hemos también querido brindar ese espacio a nuestros clientes que vengan y trabajen acá con una muy buena red de Wi-Fi y trabajen concentraditos, buena música, música calmadita. La gente puede comprar su café y se lo lleva para su casa, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, esa es la idea también, que disfruten de un muy buen café en casa. Se toman aquí el suyo, se llevan y en la casa ponen su greca. Yo toda la mañana preparo mi tinto. Claro. Felicioso. Ricardo, quiero agradecerte mucho esta nota, he aprendido mucho contigo, e invitar a todos nuestros televidentes en Colombia y a los que vienen de América Latina, porque tenemos una gran audiencia en América Latina, pues que si vienen a Bogotá y quieren tomarse el mejor café, tienen que venir a Kipile Coffee en el Parway, en La Soledad, en esta localidad de Teusaquillo, que siempre yo hablo de la localidad, porque vivo aquí también, me gusta mucho, y quiero destacar todos los lugares bonitos que hay de la localidad, para que todo el que venga del continente pase por esta localidad, Bertolo. Sí, muchísimas gracias. Invitadísimos a Kipile Coffee, un café de especialidad, pero más que todo un café de experiencia, donde pueden degustar diferentes métodos de filtrado de café y los mejores orígenes de Colombia. Hay una red social, el Instagram, Kipile Coffee. Arroba Kipile Coffee, para que nos sigan en Instagram y en todas las redes, y bueno... Y aprendan más. Y aprendan más, claro, por supuesto. Sobre este mundo tan fascinante del café, Colombia es café sin lugar a dudas, y lugares como estos son los que nos gusta siempre destacar, porque representan la cultura auténtica de los colombianos. Seguimos con más estos, en Tacones, Televisión para el Continente. ¡Salud! Bueno, entonces, el proceso de cómo ellos usan aquí para hacer el café, es que primero, aquí está, ¿sí ven? El café tostado, sin moler, y entonces ellos lo molen. ¿Cómo es el proceso? A ver, entonces, aquí está. Ella coge el café. ¿Esa es una porción para un café normal? ¿Para un tinto o qué? Sí, lo que vamos a hacer acá, realmente mi compañera, lo que está haciendo es la diversificación para un expreso, que es la base de todos nuestros cafés a base de la máquina expreso. Ahí está utilizando un expreso simple, para un cappuccino clásico. Vamos ahora a lo que es texturizar nuestra leche. Lo que vamos a llevar es la leche a una temperatura no mayor a 65 grados, incorporando aire y buscando una microtextura, que es lo que le da ese dulzor y esa textura al cappuccino clásico italiano. Que no hay que echarle azúcar, por eso ni panela ni nada. Exactamente, nosotros lo que tratamos de buscar es que la misma lactosa de la leche, del azúcar o el dulzor suficiente, que acompaña con un expreso bastante calibrado y bien dado por un buen tueste, un café de especialidad que no ha sido un tueste elevado. ¿Este café que tienen aquí para tostar, qué es? El café que estamos manejando esta semana para Caki Pile, es un café invitado de Cajamarca, Tulima. Es un café que está tostado en una tostión media de especialidad. Es un café que no ha sido agregado con azúcares, ni ha sido tostado bastante alto, lo que da que los azúcares tampoco se quemen. Nos dio un perfil de taza un poco más suave, con un beneficio de lavado, que es lo que más es conocido Colombia en el mundo, por su taza suave en café. El café colombiano sin lugar a dudas sigue siendo el referente en el mundo, porque es de buena calidad, rico. Miren por ejemplo este capuchino, ¿cuántos capuchinos al día haces? No sé, entre 20 y 25 más o menos. Ya tienes toda la técnica. Un poco. Pues muchas gracias por ese capuchino, miren qué lindo, ahí está, a la salud. Ay sí, gracias a ti. Vale, no, con mucho gusto, siempre bienvenidos acá en Caki Pile. ¡Gracias!